En los primeros programas de Diario Salir que hacíamos antes de la pandemia en otra emisora de radio, hablamos con Almudena Maillo, concejal delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid, con Edurne Francisco, responsable de formación de nuevas tecnologías del área de turismo accesible de la Plataforma Representativa Española para Personas con Discapacidad Física, PREDIF, o con Emilia Zaballos, abogada y presidenta de la Fundación Zaballos por la Defensa de los Derechos Constitucionales, entre otros entrevistados, pero en ningún momento con el COVID como eje de las entrevistas. Pero desde que empezó la pandemia, y al menos desde que el Gobierno reconoció su existencia y la gravedad de la misma, en Diario Salir hemos venido haciendo un recorrido por los distintos sectores y actores implicados en los viajes, turismo, gastronomía, ocio, tiempo libre, arte y cultura, para ver cómo están afrontando esta grave pandemia mundial que nos afecta a todos desde hace ya ocho meses, pero muy especialmente a los sectores señalados que están sufriendo graves pérdidas económicas en sus negocios. Sí, han pasado ya por el programa Carolina Toledo Martínez de Galinsoga, subdirectora de promoción turística de la Comunidad de Madrid, que nos habló de la situación en la comunidad madrileña, pero que es extrapolable a otras muchas. Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar y vicepresidente del Patronato de Turismo Costa Brava, Girona, que nos habló de la situación de la provincia de Gerona, con Miguel Sanz, director general del Consejo Regulador de la denominación de origen Rivera del Duero, y Ester Rubio Jiménez, gerente de la ruta del vino Rioja Oriental, hablamos de los problemas de las bodegas y de los integrantes de... y de los problemas que tienen también los integrantes de las rutas del vino por la ausencia de visitantes, y de vinos y vendimias hablamos también con Camino Pardo, Winemaker, o viticultora, y vicepresidenta de las bodegas Nexus y Frontaura. Dos bodegas con denominación de origen Rivera del Duero, Nexus, y otra con denominación de origen Toro, Frontaura. Enrique Carracedo, director de expansión de Biofase, una empresa que elabora productos para restauración y alimentación, platos, vasos, pajitas y demás. A partir de una resina obtenida con el hueso del aguacate y 100% biodegradable, nos contó cómo han bajado las ventas de estos productos por no realizarse eventos, espectáculos y otros viajes y destinos turísticos. Con Manuel Benavides, director propietario de Ventravel en León y Madrid, y presidente del grupo Star Viajes, que agrupa numerosas agencias de viajes en todo el territorio nacional y que lleva toda la vida dedicado a la organización de viajes, hablamos de la situación tan crítica por la que atraviesan las agencias de viajes. Quisimos saber también cómo están las agencias de comunicación y relaciones públicas del sector turístico y lifestyle. Y para ello hablamos con Enrique Tomás, director de Relaciones Públicas de Promoturis, quien nos ofreció una visión clara de lo difícil situación de las agencias y los destinos turísticos. Complicada la situación que también se da en las agencias de comunicación especializadas en el mundo de la gastronomía y la hostelería y en las empresas a las que asesoran, como nos comentó Isabel Aires, directora de Aires News Comunicación. Y para hablar de gastronomía de una forma más concreta, al ser uno de los sectores más afectados por la pandemia, tuvimos en el programa a André La Tumbarello, propietario del restaurante italiano Don Giovanni de Madrid, galardonado con dos soles en la guía Repsol, y a Joaquín Felipe, estrella Michelin, y un buen exponente de la gastronomía y de la denominada cocina de autor que lleva ya 35 años cocinando y que no ha podido abrir el restaurante Atocha 107 en el hotel Atocha 107 por culpa de la pandemia. Y ha tenido que buscar una alternativa en la recogida y envío de comida a domicilio. Pero, como decíamos al principio, no solo la enología, la gastronomía y los viajes se han visto afectados, también el arte y la cultura. Y por ello quisimos hablar también sobre teatro con Enrique Cornejo Fernández, presidente de Iniciativas Teatrales, que tiene una trayectoria profesional de más de 50 años en los que lleva producidas y programadas más de 400 obras de toda índole, comedias, musicales, zarzuelas, ópera, danza o conciertos, obras y teatros que no pasan tampoco por una buena situación. Situación a la que no escapan los deportistas, como Miguel Lozano, doble subcampeón del mundo de inmersión en apnea, y que tiene su récord en sumergirse 122 metros bajo el mar. O Sara García, ingeniera mecánica y piloto de motos, que ha participado en las dos últimas ediciones del Rally Dakar y en el Mundial de Rally en moto. Pero también hemos hablado de interiorismo, porque aunque esto es diario salir de casa, queríamos saber si el confinamiento por la pandemia en nuestros hogares durante estos meses había sido de alguna manera cambio, había producido de alguna manera cambios en los hábitos y decoraciones en las casas para hacerlas más acogedoras, más espirituales o simplemente para podernos aislar más del mundo. De ello hablamos con Samia Glam, de Glam Design, y Leo Tonioni, propietario de una empresa de servicios para arquitectos que es también interiorista, pintor, escultor y un virtuoso de la pintura, la escultura y las tallas artesanales. Por definición yo diría que es un nuevo renacentista que hace de todo y todo lo hace bien. Y para acercarnos a los medios de comunicación y sobre todo al optimismo, entrevistamos a Julia Higueras, directora de Anoche tuve un sueño, la revista de los optimistas comprometidos. Y hemos contado con nuestro colaborador Eduardo Gil delgado cada semana para que nos hablara de su preocupación por la sostenibilidad, el medio ambiente y las ciudades en su sección La verdad sobre el medio ambiente. Que nos contó, entre otras cosas, que gracias al confinamiento algunos animales y plantas habían recuperado parte de su hábitat, pero hay otros muchos sectores y negocios implicados en la crisis, como es el caso que nos ocupa hoy por partida doble, el de los hoteles y el de los restaurantes espectáculo. Y para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Carmen Carús Gemoets. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Carmen? Es que se nos ha cortado la comunicación. Decía que teníamos intención de hablar con Carmen. Carmen es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, técnico de Empresas y Actividades Turísticas por la Escuela Oficial de Turismo de Madrid y Máster en Economía y Dirección de Empresas. Sí, ahora sí que te oigo Carmen. Es que te estaba presentando... No te he perdido. Ah, pues muy bien. Es que lo que pasaba es que a mí no me entraba tu sonido. Entonces decía que para hablar de hoteles y hoteles y restaurantes espectáculo íbamos a hablar contigo. Eres Carmen Carús Gemoets y decía que eres licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, técnico de Empresas y Actividades Turísticas por la Escuela Oficial de Turismo de Madrid y Máster en Economía y Dirección de Empresas y Ese por la Universidad de Navarra. Ha sido consultora de organización de IFEC, International Financial and Economic Consultants, consultora de organización en la multinacional de auditores y consultores Arthur Young, directora de organización y puesta en marcha del complejo torero Bellevue con 5.000 camas en Alcudia, Mallorca, directora comercial de cruceros Ría de Vigo, socia y gerente para España de Jaime de México para importación exportación de productos de alimentación y actualmente eres consejera delegada y directora general de los hoteles ópera y meninas de El Café de la Ópera de Madrid desde 1993. Eres también presidente de la Fundación Destino Madrid desde 2004 y vocal del EHM desde octubre de 2020. Gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de Radio en Diario Salir Radio en Clic Radio TV. Te he tenido esperando porque quería que escucharas la introducción para que supieras de qué va nuestro programa. ¿Cómo estás, Carmen? Estoy fenomenal, Fernando. Gracias por contar conmigo y me ha encantado escuchar el recorrido que has hecho de entrevistas a gente súper interesante. Bueno, pues a esa gente súper interesante estás tú, por eso queríamos contar contigo. Bueno, actualmente decía que eres consejera delegada y directora de los hoteles ópera y menina de Madrid y del Café de la Ópera de Madrid. Vamos a empezar por lo último que he dicho antes de nada. ¿Qué es la E... perdón, A-E-H-M? Bueno, en realidad lo he puesto para ti. Son unas siglas. Es la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Ah, muy bien. ¿Y la Fundación Destino Madrid? En la Fundación Destino Madrid fue una fundación que hicimos hace años pues con la intención de promocionar más nuestro destino en aquel momento con mucha falta y seguimos, seguimos a falta de lo mismo. En fin, bueno, pues cosas que hay que hacer, que hay que estar ahí y como siempre. Bueno, pues vamos a hablar de algo que es pregunta obligatoria en un momento como este. ¿Cómo estáis pasando esta crisis epidémica y si tenéis cerrados o abiertos los hoteles y el restaurante? Bueno, pues como bien has dicho, nosotros que somos una empresa familiar pequeña, tenemos el Hotel Ópera y el Hotel Meninas y el Café de la Ópera. Claro, pues como a todos nos ha pasado, después de entrar en estado de shock, porque esto no lo habíamos vivido nadie nunca, pues decidimos mantener abierto el Hotel Ópera. El Hotel Meninas lo tenemos cerrado porque es un hotel pequeño al lado del Ópera, bastante cerca. Y el Café de la Ópera, por razones de aforo, distancias y otras circunstancias, porque son los cantantes los que cantan, se acercan mucho a las mesas. Pues de momento hemos decidido mantenerlo cerrado. Es decir, que estamos abiertos con el Hotel Ópera. Y aquí manteniendo el tipo y dándolo todo. Pero el restaurante entonces no lo abrís ni siquiera para las comidas. Lo que vamos a ver, nosotros como el Café de la Ópera tenemos distintos enfoques de servicios. Tenemos cafetería, tenemos terraza, que es lo que está tirando más en este momento por razones obvias. Y tenemos el restaurante. El restaurante es donde hacemos las cenas cantadas con cantantes líricos. Esta es la parte que no hemos abierto aún. Estamos pensándolo, pero como la normativa nos va dando vueltas de tuerca y vamos para atrás, para adelante con los aforos, pues nos está costando porque no es un sitio muy grande que te permita poder distribuir bien las mesas. Entonces, bueno, pues a ver si conseguimos abrirlo en breve. Bueno, y esto se prolonga. ¿Cómo vais a aguantar con este nuevo estado de alarma de seis meses decretado recientemente? Pues no sé, estamos asombrados. Es un poco terrible porque por muy animado que seas, por muy listo que seas o te creas o que sean los que te rodean, pero las ideas son complicadas. Yo creo que hay que asumirlo, estamos asumiendo. Pues no es la frase, esta manida, reinventarse, porque los que tenemos instalaciones importantes, hechas, abiertas, con todo ya en funcionamiento, pues es asumir la situación, intentar hacer pequeñas cosas para ganar tiempo al tiempo y sobre todo para no desanimarnos. Entonces, bueno, pues estamos sacando lo máximo de ideas. Tenemos una lista de temas que vamos a intentar hacer. Son pequeñas cosas, pequeños guiños para justificar la apertura. En este momento, pues desde que se abrió, desde que reabrimos a finales de junio hasta ahora, pues lejos de avanzar, hemos involucionado de nuevo. Estamos casi, casi, casi parados, porque de la manera que está Madrid, pues... Bueno, antes de hablar de los hoteles y del restaurante y de lo que hacéis en esas cenas cantadas, que yo quiero que la gente lo conozca, aunque ahora mismo no se esté haciendo, pero para cuando lo podáis hacer, te quería hacer una pregunta. Se está diciendo que se está criminalizando al sector porque solo un 2,3, perdón, un 3 o un 3,5% de los contagios se están dando en bares y restaurantes. Entonces, ¿crees de verdad que se os está criminalizando de alguna forma? ¿O se os está considerando responsables de esta epidemia, de la propagación? Bueno, yo estoy leyendo como leemos todos. Yo creo que no. En general, por lo que veo, por lo que vamos haciendo todos, mayoritariamente los establecimientos nos preocupamos muchísimo de que se cumplan las cosas por razones de sentido común. A cualquiera que nos toque un problema nos fulmina. Y porque no quieres que toque a tu gente. Entonces, bueno, pues no es de... Sí, si vemos que en algunos sitios, gente un poco más joven, pues esto es más difícil de controlar, pero en general yo creo que todos tenemos muchísimo sentido común, muchísimo sentido de lo que es la necesidad en este momento de cumplir todo. Y yo creo que sí, en alguna forma se nos acusa de algo que en realidad estamos como el resto de la gente. Que algún cliente no tiene el comportamiento adecuado, pero tampoco nosotros no somos policías. Sí que esto dificulta un buen funcionamiento, pero vamos, en general, por lo menos en el caso nuestro, no hemos tenido nada de nada de nada. Quizá por el tipo de clientela que tenemos, la gente, bueno, pues estamos como vamos toda la gente normal, entre comillas, pues tratando de que no te pase nada y que no hacer pasar nada y que no hacer pasar miedo también. Pues ya dicho esto, el Hotel de la Ópera, el Hotel Meninas, vamos a hablar de ellos, ¿qué ofrecen al visitante cuando podáis abrir? El de Meninas, el Hotel de la Ópera sí que está abierto, pero ¿qué atractivos tienen para el visitante? Aparte de estar en el centro de Madrid, prácticamente enfrente del Teatro Real, el Teatro de la Ópera. Pues mira, el Hotel Meninas es un hotel muy bonito, pequeño, es un hotel coqueto boutique de 37 habitaciones, que se hizo en un edificio de la época, de la época de la calle Campomanes, que es una calle que sale desde detrás del Teatro Real, que es la zona de los Austrias, y es una calle en la que todos los edificios se han conservado de la época, estamos hablando de 1860, 65, 70. Entonces es una calle muy chula que va girando y quizá de las pocas calles donde no hay disparidad en la estética de la arquitectura. Entonces nosotros cogimos uno de estos edificios que estaba en venta y lo preparamos para hotel, puesto que estaba muy cerca del ópera, y entonces hacemos la gestión conjunta. Es un edificio muy meninas, con muchos guiños a las meninas, muy bonito, de ventanas antiguas, es un edificio protegido, y bueno, pues es como un super boutique, te sientes como en casa, se ha mantenido todo, la escalera de madera, todo. En realidad es un sitio muy coqueto y muy gracioso. ¿Y el Hotel de la Ópera? Y el Hotel Ópera, yo creo que es uno de los hoteles, no digo hiperantiguos, pero sí es uno de los edificios de hotel, como hotel propiamente más antiguos de Madrid. Estamos hablando de que el Hotel Ópera se abrió en 1964, entonces llevamos 56 años abiertos, y solo habíamos cerrado los meses que nos obligaron, y esta es una de las razones por las que hemos querido mantenerlo abierto, con todo lo que conlleva, porque queremos estar ahí, queremos estar con Madrid, queremos estar ofreciendo los servicios a nuestros clientes, y, bueno, pues tratando de aguantar y de seguir y de intentar conseguir estar abiertos hasta el final de todo esto. Me consta que en el restaurante ofrecéis a diario una gastronomía deliciosa que mezcla la cocina tradicional y de autor, que tenéis una, como nos comentabas, una barra con cafetería, si no recuerdo mal, incluso un gastrobar, y un salón donde disfrutar de esa gastronomía de calidad. ¿Dentro del menú que ofrecéis a mediodía, volvemos a lo mismo, ahora mismo no podéis, pero cuando lo abráis, destaca a vuestro cocido madrileño de tres vuelcos, que fue galardonado en 2015 por la calidad de los garbanzos, y también un menú asturiano, ¿no? Sí, tenemos, desde luego con el cocido madrileño llevamos muchos años, que lo vamos haciendo en cuanto empieza la época de cuchara, que se hace hasta ahora mismo, como hasta marzo más o menos, y es una de las cosas que hacemos muy bien, se hace muy rico, muy madrileño, muy servido en sus fuentes, con sus tres vuelcos, y con mucha calidad de los productos. Este es un plato que es muy divertido para Madrid, da mucho juego, para reuniones, para grupitos, para familia, es un menú para invertir tiempo en el tema gastronómico. Una curiosidad. Sí, dime. Te iba a decir, a los madrileños nos gusta mucho el cocido, pero ¿los extranjeros también vienen con la idea de probar un buen cocido? Sí, 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 sí. Los extranjeros, cuando traen sus guías y cuando vienen ya un poco ilustrados de lo que hay que hacer por Madrid, sí vienen buscando cocido. ¿Y les gusta o les pasa, como me pasó a mí en Inglaterra, que les hice un cocido a unos amigos, y cuando lo veían, lo miraban con cara de asco y luego se chuparon hasta los dedos? Sí, sí, que les gusta. Sí les gusta. Quizá no tengan la misma cultura gastronómica que tenemos los españoles de querer encontrar los sitios mejores, invertir tiempo en comer y disfrutarlo, valorarlo y tal, pero sí, sí que hay un porcentaje de gente que va buscando esto. Hablabas también de que tenéis una terraza climatizada, que es la que está abierta frente al teatro real, que la situación es idílica. Ahora mismo sí que lo tenéis abierto. Sí, sí, es un poco lo que más nos ha dado juego, porque la gente ha preferido. Ahora ya con el frío es más complicado, aunque la tengamos con los calefactores y tal, pero bueno, es que está haciendo un frío especial. Pero sí, sí, está dando mucho juego y es muy bonita. Tiene unas jardineras que conforman el espacio, nuestro espacio, con plantas y tal. Y es muy agradable, es cómoda y estás viendo todo. Estás viendo hasta el Palacio Real. Y bueno, lo que sería la referencia vuestra son esas cenas cantadas con cantantes líricos que interpretan ópera, zarzuela. Ahora mismo no lo podéis hacer por lo que decías al principio, por la proximidad, pero cuéntanos qué son estas cenas cantadas. Pues estas cenas cantadas que nosotros iniciamos en 1997, apostando por incorporar un equipo de cantantes líricos a lo que es el tema de cenar, pues nos ha dado muchísimo juego. Entonces incorporas un grupo de gente, te haces un espectáculo entre las mesas y te haces, que son cantantes líricos, todos son profesionales, y haces solos, dúos, cuartetos, tríos, depende de las canciones que se vayan a cantar. Tenemos un magnífico piano tres cuartos de cola en el salón, que aparte de que es muy bueno, viste mucho y está fundamental para que el nivel artístico sea como queríamos que fuera. Todo esto lo hemos estado llevando desde el 97, pues ya ha llovido, estamos hablando de 23 años. Además, el grupo de cantantes líricos, que es un grupo importante, también salimos a cantar afuera, hemos salido por todo el mundo, incluso Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, nos ha llevado para promocionar la ciudad de Madrid en distintos lugares del mundo. Hemos llegado hasta Corea, hasta Miami, hemos estado en Londres, en fin, incluso en Italia. En Italia hemos triunfado cantando, cantando Verdi en Roma. Te has adelantado, porque te iba a decir, te has adelantado, porque te iba a decir eso, que no solo hacéis, pues, vamos a ver, tengo aquí que se interpretan obras populares del Barberillo de Sevilla, Turandó, de la Traviata, Carmen, el Barberillo de Sevilla, o el Barberillo de Lavapiés, sino que además es compañía lírica propia y que habéis estado en Roma, Londres, Hamburgo, Varsovia, Bruselas, Lisboa, Manchester, y también, como decía, Seúl y Miami. Efectivamente, y bueno, y por toda España, y por todos los hoteles grandes de España. ¿Qué proyectos tenéis? No te voy a decir a corto plazo, al plazo que sea. Pues a plazo, a corto plazo no sabemos nada, tenemos cosas que nos proponen, pero como no se puede llevar a cabo ninguna, pues tenemos en stand-by, pues unos cuantos, un montón de salidas, y a cortísimo plazo, pues una cosa muy bonita que vamos a hacer con Madrid Hotel Week, es donde nos exhibimos algunos hoteles, los que queremos participar en esta ronda, de exhibición de hoteles en Madrid, nosotros vamos a salir con los dos hoteles, y con unas propuestas, pues yo creo que muy divertidas, hemos tratado de que fuera lo más fácil de encajar en el problema que tenemos ahora, y hacemos un cocido madrileño, el viernes, sábado y domingo, del fin de la semana de la Almudena, que son 13, 14 y 15 de noviembre, con cantantes líricos, y van a interpretar fundamentalmente zarzuela, van a ir vestidos con trajes de zarzuela, que son unos trajes preciosos, y van a estar entre las mesas, y van a cantar con mascarillas, con mascarillas especiales, son unas mascarillas que han ideado para cantantes. Repítenos, ¿dónde va a ser esto? 13, 14 y 15 de noviembre. Esto va a ser en el Hotel Ópera, en lo que es el espacio del Café de la Ópera, en la parte de cafetería, e incluso en la terraza. Vamos a ver qué temperatura hace, pero bueno, estaremos en los dos espacios. Vale, pues 13, 14 y 15 de noviembre. Que son viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Vamos a decir que cuando podáis hacer todas estas cenas cantadas, lo hacéis viernes y sábados, que el aforo son 100 comensales, que la cena espectáculo tiene un precio de, si no me equivoco, y si no lo habéis subido, 45 euros, IVA incluido, que me parece un precio excepcional para... Excepcional, sí. Sí, para lo bien que se pasa, porque yo me lo paso excepcional, y que se puede hacer también un maridaje con vinos por 15 euros más, y que el menú está compuesto por un entrante, un primer plato, un segundo plato, que realmente son dos, porque incluye uno de pescado y otro de carne, y postre, ¿es así? Exactamente, así es. Muy bien, pues como decíamos, un precio muy ajustado, si tenemos en cuenta la calidad del menú, la cantidad y el brillante espectáculo que se produce en directo. Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este tiempo. Muchas gracias a ti, Fernando, mucha suerte, y nos seguimos viendo. Suerte a vosotros, que podamos salir todos de la pandemia cuanto antes, pero muy especialmente los que os dedicáis a turismo y gastronomía, porque estar meses y meses sin tener ingresos es difícil de soportar. Es muy difícil, es muy difícil. Hay que tener mucho temple, hay que tener mucha paciencia y que te rodee gente, que te anime, como estás haciendo tú ahora, Fernando. Bueno, ya os he oído al principio que queremos hacer un recorrido por todos los actores y sectores que están implicados en este tema, porque sabemos que lo estáis pasando muy mal. Así que... Muchas gracias, Hernanda. Os deseamos todo lo mejor de cara al futuro más inmediato, que sea lo más inmediato posible, por favor. Aquí tenéis una ventana para que nos vayáis informando de todo lo que vaya sucediendo en el Café de la Ópera y en los hoteles Ópera y Meninas. Estupendo, Fernando. Muchísimas gracias y mucha suerte para todos. Gracias a ti. Saludos y un abrazo virtual muy fuerte. Gracias.